hola chicos aquí estamos en el parque libertad estamos con Jolly estamos con nuestro amigo Iván Velma venimos con un video diferentes chicos es un video bueno para ver si alguien puede echarle la mano a mi a Jolly eh ok me manifestaba la amiga Jolly acá pues que es de alto precio de mi persona una persona que yo puedo identificar y reconozco que es tremenda trabajadora y es una de las personas que yo hacía mención el otro día que justamente le escribieron de una maquila en la cual ella laburo por 13 años y no le pudieron dar su tiempo de retiro aparte de eso pues lo mal le dieron para afuera y ella perdió pues ese tiempo que hubiese sido muy indispensable para ella haber comenzado un nuevo horizonte un nuevo camino en lo que es sobrevivir acá en nuestra tierra pero bien ya me lo permite en esta en esta circunstancia ahorita está en una situación bien extrema ella no se manifestaba tanto a Elizabeth como a mi persona de que tiene un apuro demasiado demasiado extremo y es lo que se refiere a vivienda ella está a punto de ser desalojada donde ella habita actualmente y pues dice que existe la posibilidad que cerca del vecindario donde ella habita actualmente pueda obtener otro espacio donde vivir donde vivir si estamos grabando si estamos grabando si estamos grabando y pues resulta que ella necesita urgentemente 100 dólares 100 dólares así como decirles de ayer recuerden que pedir es necesidad y dar es positar yo sé que a través de esta cámara hay un corazón noble que para este día no va a responder sea bien para Elizabeth o a través de muchas personas en el canal de Iván tu amigo se necesitan urgentemente 100 dólares que involucra el transporte de sus pertenencias al nuevo lugar el pagar sus impuestos iniciales y pagar el derecho al primer mes del bien yo reconozco que esta señora es merecedora de todo mi camino usted sabe que yo la quiero y eso es que yo les quedo oculto y como decir es ahora cuando se necesita que una mano una mano en realidad solidaria pueda ser este presencia con esa ayuda idónea que se necesita en este momento saben que son 100 dólares 100 dólares que pues se necesitan para que pueda tener esa estabilidad y yo tengo quebrantamiento emocional ahorita con la que tiene razón que se acerco a nosotros y nos sirvió este apoyo nosotros como canales youtuberos hacemos nuestra parte y ese puede llevar el mensaje pues de viva voz de parte de la señora Yori pero mi idea que sea la que ponga más claramente tu situación si si queridos suscriptores voy a disculpar pero yo ahorita yo necesito ayuda de quien sea cualquier corazoncito lo que sea entonces ahorita eso es lo que dice don Iván que yo tardo 35 100 dólares para poder solventar el problema del sexo y yo sé que dios va a poder en ustedes alguien de mi corazón que me provee esa ayuda yo trabajo soy vendedora pulante pero mis recursos son pocos no alcanzo verdad entonces poco a poco yo voy recogiendo dinero pero ahorita en este momento me busco en la necesidad de pedir una ayuda porque la verdad es las cosas que dios le provee lo necesario pero primeramente yo confío en dios que el va a tocar una amiga alguien que se vuelve por el coche ten amigos yo no 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 mientras hay amigos mientras Dios es unidad hay esperanza no es el problema ok no es el problema no es el problema que yo este tengo días de estar aquí vea pero no no así ha podido desahogarse y la verdad que estoy siendo desesperada no es el problema yo para responder yo para responder el problema es que no he tenido el dinero pues para poder movilizarse y la verdad que yo yo puedo ayudar a solucionar este problema y gracias a todos ustedes que me escuchan y ahí van a disculparse y se me han salido unas lágrimas de ahí este y te agradezco aquí a la youtubera sacadoreña y a don imán ellos me han hecho el favor de hacerme este video pero es no yo yo estoy yo yo he yo como yo yo no yo 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 a través del canal de mi canal mi número es el 77 35 18 19 y yo con el mayor de los gustos yo no iba a vivir mañana pero veo esta necesidad de que quisiéramos el día de mañana de ser posible para que pueda resolver ese problema me lo bendiga a todos y dios me lo bendiga allá, porque Dios va a hacer la obra este día, reclaren el nombre de Dios, primeramente Dios, que Dios me lo bendiga y Dios va a poner a alguien pues, verdad, para que me puedan ayudar, no estaba en vida, pero este día yo venía así con mi mente positiva, pero en un momento alguien como que me notó algo, me he puesto bien sensible y se me salió, me van a perdonar, perdón, no sé qué pena, no con cualquiera que está en la situación que ella está ahorita, o tiene de estar, miren, a veces nosotros no sabemos, yo la miraba ahí bailando y todo, pero no sabemos el corazón como lo tiene, cada becerita está aquí, no sabemos los problemas que ellos tienen, así que vamos a Nayori por haber confiado en el canal de la youtuber para poner su caso, gracias también aquí, Iván, por haberme aquí ayudado, sabemos que no hay mucho lo que nosotros le estamos dando a la gente, sabemos que vamos a morir un poquito, es una gran bendición lo que ustedes me han regalado de esta ley, para mí, por solo que me hayan hecho la entrevista, es una bendición para mí. De antemano, de antemano, bendiciones para todos aquellos que van a poder hacer posible esta causa noble, es el poder ayudarle a mi gran señora, del gran respeto, doña Yoli, mi respeto por ustedes, que ustedes lo saben, primeramente Dios, mañana vamos a dar las buenas nuevas, en el nombre de Dios, que ella va a resolver su situación, gracias, gracias a todos, bendiciones, bendiciones, son 100 dólares que tenemos que recoger para niña Yoli, porque es urgente que se tiene que pasar de un lugar a otro, y ella no tiene nada, así que un llamado a los suscriptores de la youtuber salvadoreña, ahí vamos a estar dejando el número de niña Yoli, el número de la youtuber también, y también alguien que también de tus suscriptores también, de Iván, tu amigo, de mi canal, va a ser bienvenido a esta bendición, para apoyar a niña Yoli, eso es así, y una cosa más, recuerden que ella es madre soltera, no tiene pareja, y ella sale a luchar el día a día para llevar el pan ahorradamente a su mesa, y eso es lo más probable que pueda haber, ayudar a una persona que en realidad lo necesita. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!